Hermanos Huertas, ¿por qué desprecian a los ricos en la iglesia? Será por envidia, porque todo el mundo quiere las riquezas del rico. Si los desprecian, será por despecho, porque tales personas no tienen lo que tiene el rico. En la Biblia aparecen ricos que fueron temerosos de Dios. Es el caso del centurión, el capitán, jefe de la guarnición en Capernaum. Él, de su propio pecunio, construyó una sinagoga, se le entregó a los judíos para que sirvieran a Dios, adoraran a Dios, honraran a Dios en su sinagoga donada por un capitán romano. También habla la palabra del Señor en Cesarea Maríctima. Había otro centurión, un capitán romano, y ese hombre era temeroso de Dios. Oraba, ayunaba, daba muchas limosnas, se compadecía de los pobres, y Dios le mandó un ángel para que él escuchara palabra de vida, palabra de salvación. Si esos ricos en el tiempo antiguo le sirvieron a Dios, saqueo, el jefe de todos los recaudadores de impuestos sobre las rentas en Israel, cuando Jesucristo visitó su casa, él dijo, Señor, la mitad de mis bienes lo doy para los pobres, y si en algo he desfaudado a mi prójimo, lo devuelvo con el cuatro tanto.